Bueno, pues en este vídeo veremos como utilizar atajos con Emmet para crear clases CSS3 en nuestro archivo HTML. Entonces es muy sencillo, vamos a intentar hacer este ejemplo, el de la clase 1 sería poner div.clase1, ponemos después del punto el nombre de la clase y en el tabulador se nos crea, pero recuerden lo que hemos visto del vídeo pasado, que cuando son casos de divs no es necesario poner el nombre de la etiqueta sino simplemente poner el nombre de la clase, así que ponemos nuestro punto, recuerden el punto, clase1 o el nombre de la clase que tenga y le dan tabulador. ¿Qué sucede? Ya se crea el div. ¿Qué sucede? Si ustedes quieren crear otro tipo de elemento, un article por ejemplo, ahí si tienen que especificarlo, ponen article.clase2 por ejemplo y ahí ya cuando le dan tabulador se crea la etiqueta del article. Hay algunos tipos de elementos HTML que por razones de código ustedes lo van a asociar a varias clases, por ejemplo va a tener una, dos, tres clases asociadas, en este caso he puesto estos nombres que me he inventado, secundaria, negrita, clase3 por ejemplo. Si ustedes quieren crear esto, tienen que hacer lo siguiente, ponen el nombre de la etiqueta HTML, después ponen el punto y ponen los nombres de las clases que va a tener, todos seguidos sin espacios, ven que ya he puesto clase secundaria, de nuevo otro punto, negrita, otro punto, clase3, tienen que poner un punto por cada clase que ustedes quieren que tengan, le dan al tabulador y se crea el elemento HTML con todas las clases ustedes y se crean las asociadas. Así que espero que te estén gustando estos atajos, que te pueden agilizar mucho el trabajo, puedes darle a like al vídeo, compartir y suscribirte y en el siguiente vídeo veremos más cosas.